Bueno, buenas noches mis apostadores de la vida, yo soy Yogo City y cerramos con broche de oro. En el video que les dejé en la tarde les dejé las ganadoras de las nacionales, yo les indiqué que se iban a apostar, le apostaran que ganaba Millos por aparte y que ganaba Medellín por aparte. Desafortunadamente Medellín no ganó, pero por eso les dije que se hiciera por aparte, porque cuando uno ve que empezó jugando mal, pues uno puede retirarse. En el de Millonarios también les dije que podían hacer parley de 1.5 al de Medellín y ganando doble oportunidad en Millonarios. Y pues acá está nuestra página de apuestas y pronósticos deportivos Yogo City, que es nuestro fanpage. Acá, como pueden ver, cerramos con broche de oro en una apuesta final de que ganaba Millonarios. Acá aprovechamos lo que son las oportunidades. Acá, pues en el último minuto, ya en el minuto 89 prácticamente, 85, le coloqué 10 mil pesos a más de 6.5 y me dio 39 mil pesos. Luego acá le coloqué en la segunda mitad que más de 1.5 marcaba Millonarios y efectivamente marcó los dos goles con 10 dio 60 mil. Acá otro verde, mis apostadores, que en la segunda mitad, cuando fue el número 45, marcaba más de 0.5 goles y efectivamente nos dio 91 mil. Esas son apuestas en caliente que uno está viendo el partido. Casi no coloqué, mira, acá yo les coloqué en esta página, pues rápidamente, quien quisiera seguir esta apuesta, la de más de 0.5 goles en la segunda mitad de Millos, que fue esta que ganamos y pues el que la aprovechó bien para el que la hizo. Y acá le coloqué a la primera parte más de 2.5 goles en vivo con 20 mil, dio 47. Y acá le coloqué 50 mil pesos, apenas iniciado el partido, a más de 0.5 goles e inmediatamente pagó 74 mil. Acá fue donde empezó todo. Acá fue donde empezó todo, aquí le colocamos que el final del partido de Millonarios y pues el video que les hicimos en vivo. Un abrazo, muchas bendiciones para todos. No se les olvide darle me gusta, activar la campanita de notificaciones y darle seguir y compartir a nuestra página de Apuestas y Pronósticos Yoga City. Muchas bendiciones.